Que asco Por eso no juego top, porque ahí está Teemo No, ya me propuse que voy a aplicar la siguiente temporada como trailer one way Voy a jugar algo que según yo no juego hasta que, a ver hasta donde subo A ver si llego mínimo a donde normalmente llego, así como platino Al trailer one le queda de soporte, no? Nice Scylla sin flash Ya lo quiero ver de soporte Me imagino que la otra temporada La va a empezar de soporte, ¿no? Posiblemente No, pues ese güey No, no Lo imagino Voy a poner a farmear BTC o algo así ¿Crypto? No Posible No, litio Va, voy, voy, voy Voy tras tucio el timo, ¿eh? No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza Y lo único que tuve que hacer es, este, visitar Subverse cuando comí, comí y ya ¿El sangrado es real? No, es que tampoco es real, es físico también Parece ser que van a tradearle Pero, bueno Igual no, igual no tiene Splash el timo, ¿eh? No, me eliminaron de... No, sigo vivo en... No, sigo vivo en... ¿En el Vigi? Ajá No sé cómo, no sé por qué sigo vivo Ando cerca, ¿eh? Nice Voy a hacer el dragón, acá, este... Infraganti, güey O al menos lo voy a intentar Ah, ya sé rojar Ya Cerquense a mí, bandita, porfa Ah, creo que estoy bien, ¿eh? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Ah, me los rusheo, esta vieja se los come Encima mi pasiva se basa en los dragones, por eso Siempre intento hacerlos lo más rápido posible Cuarto Cuarto Chato ¿Qué? No me entendiste, ¿verdad? Ah, alguna idea, ¿dónde está Stellan? Tem... Tem... Tem botlane, ¿verdad? Ah, estaba analizándolo, pero me ganaste con él No entendía, ¿qué? Ah, streamo Que se los come Que se los come Ah, streamo Ah, streamo No No Ah, de los come No me lo has presentado Por cierto, te usó Ignite el... El Silas Ah Luego no es como que tenga relevancia, no tiene ninguna... ¡No tiene nada! Una rata muerto. Voy a baquear y voy a regresar al heraldo, back rojo heraldo, ok. Voy a agarrando vision. Mira quien esta haciendo el heraldo. Hijo de dios ahí voy, tengo ulti. Hijo parkour ya, ¿no? ¿Está bien rojo o vi? No vi. Si, ya lo hizo. Ya lo hizo el wey. Igual esta bien, ya voy a empezar el heraldo. Entonces deja empujar mi linea. Si, porque si viene ganamos, I'm sure. Ay voy. Ay voy. No, no quiero que me mate ese puto. No quiero que me mate ese puto. Este... Salía en mi rojo, ¿no? Así que te lo quedaste. Esto ayuda, banda. Le voy a tirar teleport al heraldo, eh. Va, pero es que llega a la torre. No la supo hacer. No defendieron al heraldo. Ya salió el otro draco. ¿Nos quedamos a la torre? Sí. Va. Ya salió el otro otro desfile. Él se ha buenato. ... ... ... Sí, 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 sí. 0-13, qué feo. Ajá. LOL. Sí, es cierto. Yo creo que la Kaija está cuidando el KDA. Y el Teemo se llama... bueno, es Teemo Lover. Tengo ulti para llegar a Myth. ¡Uy! ¡Madre mía, Willy! ¡Ven aquí! Casi me te van a Zoraquita. ¡Muerta! ¡Uy! ¡Muerta! ¡Erra! ¡Ja, ja, ja! Ok, soy un feeder. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nútera. ¡Waah! Creo que me llevo una peletita todavía. No creo que sea. ¿En serio es el 14? Sí, sí, sí. ¡No sé! 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 ¡No sé!